Aquí estamos, venezolanos, nicaragüenses y mauricianos, unidos, una combinación perfecta, chuki chuki, ya estamos hasta el Chochete ahorita, en África, voy a poner este video en YouTube, voy a poner este, que dice, que dice, que dice, estamos nicaragüenses, venezolanos, que Roberts los mire, no, Mauricianos, hasta el Chochete o al mes self. Para que alone lo mire. ¡Estoy bailando! Maybe the Alex, maybe the long time. Salude. María, saluda la cámara. ¡Helo! Camí, saluda. Mira, está bailando. ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¿Estás bien? ¡Ahora! ¡Enfía! Oh, no, perdón! ¡No me metiste, Mariel! ¡Ay, perdón! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no... ¿Qué pasa? ¡Gracias, perfecto! ¡Pero por qué brasileño! ¡Vamos, vamos! Oli, me gustas. Me gustas. Mucho. Lucas, ¿qué haces? ¿Quién dice que son más de los brasileros? ¿Quién dice que son más de los brasileros? ¡Ah! ¡Grabá al cuñado, grabá al cuñado! ¡Eso! ¿Quién dice? Verbo, mami. Pero competencia. Dale pichón. ¡Eso! ¡Eso es el pichón! ¡Dale pichón! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Eso es el pichón!